Másculinidad 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 Como toda red surgió con el objetivo de unir esfuerzos de personas que nos interesaban, trabajar los temas de masculinidad y que veíamos que nuestro impacto era en un pequeño sector alrededor de un grupo de personas y queríamos extendernos. Y eso fue la red, la posibilidad de multiplicar esfuerzos que estábamos llevando un grupo de personas y que queríamos un cambio para los hombres, pero no sabíamos cómo, hacia dónde íbamos y cuál sería un objetivo como país en el caso de Cuba y cómo unir las voluntades de otros lugares de la región que estaban clamando un poco de la experiencia previa que ya nosotros teníamos. Másculinidad 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 ¡Gracias!